Hola, hola, yo soy Sara Tocatuber, bienvenidos, gracias por estar aquí y hoy te vamos a tener una historia demasiado hermosa y es el compromiso de Sofie y Freck en la nueva panadería, quédate hasta el final Después de haberlo pensado muy bien esa noche, Freck decide comprometerse con su amada novia Sofía Suena la alarma y llega el día Oh Dios mío, ha llegado el gran día de comprometerme con esa gran mujer que tanto amo La voy a llamar para citarla a la nueva panadería Aló Sofie, ¿cómo estás? Hola mi amor, ¿bien y tú? Estoy muy bien, gracias a Dios, quisiera invitarte a desayunar a una nueva panadería Tengo que decirte algo muy importante, ¿ok? Algo que va a cambiar nuestras vidas para siempre y por siempre Sofía Te voy a esperar allá con mucho amor Ok mi vida, qué nervios, yo estoy en el correo, al salir salgo para allá Así que Freck emocionado se fue rapidito a ducharse Se enjabona y se viste para irse al encuentro con su amada novia Mientras tanto Sofía aquí en el correo anda reclamando sus lindos regalitos Y anda súper nerviosa porque no sabe qué le va a decir su amado y querido novio Y Sofía llega corriendo a la panadería y cuando ve a su novio esos ojitos se le disparan de amor Hola mi amor, ¿cómo estás? Hola mi vida, ¿bien y tú? Enamorada de ti mi vida Y yo mucho, mucho más de ti Qué lugar tan lindo, sí, ¿qué quieres comer? Un pan y un café está bien Ya lo ordenaré Pero cuéntame, ¿para qué me llamaste? ¿Me tienes intrigada? ¿Para qué me citaste en este lugar tan hermoso? Sofía, quiero pedirte que seas mi esposa ¿Casarme contigo? Claro mi amor, acepto Como muestra de mi amor y de mi compromiso Yo te doy este anillo Oh Dios mío, gracias, qué emoción Está hermoso, está precioso Qué feliz me siento Me siento muy feliz Pero Frec, me preocupa tu madre, ella no me acepta porque no soy de tu clase social Sofía, por favor, a mí eso no me importa No me interesa Lo único que me importa eres tú Eres tan hermosa, tan linda Eres emprendedora, luchadora Buena con tu familia Esas palabras me emocionan tanto Es que me salen del corazón Pero en ese instante llegó la exnovia de Frec Eh amiga, qué tal si nos vamos a otro lugar Pero por qué, qué pasó, qué pasó Sí, vámonos a otro lugar No, yo no conozco esta nueva panadería Yo me quiero quedar aquí Sí, vamos aquí No, no, pero vamos a otro lugar ¿Qué hacen esos dos allá? Él era mi novia Ay amiga, por favor Por favor, nada Ya voy para allá Quédate quieta, no cometas una locura Permiso Les voy a reclamar Así quería verlos Sí, qué te pasa Gabriela Qué te pasa de qué Nosotros estamos juntos Sofía es mi novia Y va a ser mi esposa ¿Qué? ¿Casarte con esta estúpida? ¿Con esta ridícula? Por favor, respeta Respeta tú que te metiste en la relación mía y de Frec No me metí en ninguna relación Es cierto Tú fuiste la única que decidiste romper conmigo Siempre estabas pendiente de tus amigas De tu cabello De tus manos Menos de mí Pero mi amor Yo aún te amo Pero ya yo aún te amo Gabriela No te amo Ay, eres una estúpida Y agarró la taza de café Y se la lanzó a Sofía Por favor, respeta a Sofía Ella será mi esposa Mira Gabriela Tú podrás ser de muy alta sociedad Pero te comportas bien mal Eres una maleducada No te importa hacer el show Ni el espectáculo en cualquier lugar Yo no seré millonaria Yo no seré millonaria Pero soy una persona educada y decente Y sabes que Me voy a casar con Frec Te duela lo que te duela Vámonos mi amor Y se fueron Y Gabriela se quedó super brava Y con sus amigos Viste, te lo dije Y en eso llegó el señor Y el desayuno Para los chicos que estaban aquí ¿Qué pasó? No importa señor Yo lo voy a pagar Yo lo cancelo Ellos se fueron Tuvieron un problema Ay amiga Pero qué espectáculo Tan feo Diste aquí Vale No importa Pero él no va a ser para ella Yo voy a impedir esa boda La voy a impedir Él va a ser mío Va a ser mío Bueno y entonces Frec Se llevó a Sofía A un lugar super tranquilo Y relajado Y le dijo Sofía mi amor Perdóname Perdóname por esto Mi amor No hay de qué Tú no tienes la culpa De que esa mujer Se haya metido entre nosotros dos En ese lugar tan lindo Mi amor Te prometo que te voy a hacer La mujer más feliz del mundo Vas a ser mi esposa Y te voy a hacer demasiado feliz Mi amor Yo lo sé Yo sé que es así Eres un buen hombre Acepto casarme contigo Está bien mi amor Bueno y ahí estuvieron conversando un rato Estuvieron haciendo planes De lo que iba a ser la boda De cómo se lo iban a comentar A sus padres Bueno y empezaron a darse Muchos lindos y ricos besitos Bueno y Sofía les dice Que estén atentos al próximo video Ya que es la boda Si te gustó este video Dale like Comparte Suscríbete Y comenta Chau chau